¿Qué es la dictadura cubana? ¿Qué es la dictadura de La Habana? Y López Obrador es un cómplice de ello. Yo no le creo a López Obrador, es un charlatán, dice que no hay 500 médicos mexicanos tan buenos como los cubanos, yo no le creo. Aquí el problema ético es que esos médicos cubanos no van a recibir su salario de López Obrador. López Obrador le paga la dictadura cubana y la dictadura cubana se queda con la parte leonina de esos salarios. Eso es una explotación miserable. Y López Obrador, que es un paje de Díaz-Canel, no la ve, o la ve, pero le importa poco y nada. En tiempos de Chávez había millares de médicos cubanos en Venezuela y Chávez pagaba millones de dólares mensualmente a la dictadura cubana. Es decir, Chávez puso, puso toda la riqueza de su país al servicio no de los pobres de Venezuela, sino al servicio de los comunistas cubanos. Díganme si eso no es una traición a la patria, ¿no? Y luego muerto Chávez sale Petro a decir que era un gran constructor de la historia y un gran líder latinoamericano. No, en el fondo Chávez fue un gran traidor a quienes confiaron en él, a los pobres de Venezuela. Porque puso la riqueza de Venezuela al servicio de la satrapía bananera cubana. Un horror. Un gustoso sirviente de la dictadura cubana. Un saludo.